Agradecemos la participación del presidente de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo, y con él vamos a conversar fundamentalmente, fundamentalmente quizás no sólo de eso, de la situación, vamos a poner las diferencias que hay para el método de seleccionar los directores regionales y de distrito en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan a la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras para explicar unas motivaciones que nosotros venimos planteando desde el mes de noviembre. Me gustaría que empezáramos, originalmente, ¿cuál fue la propuesta del Ministerio para la selección de los directores en esos ámbitos territoriales? En el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, hubo la última reunión del Consejo de Educación. Es un, como ustedes tienen información, como todos los consejos, hay una representación de diferentes actores en este escenario. del sector laboral, que representa don Pepe Abreu, va el profesor Rafaelito Castillo, quien es el presidente de Amprotet, y la Asociación Dominicana de Profesores, es la persona de su presidente o quien él designe. Luego está la Iglesia Católica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, colegios católicos y no confesionales. Bueno, un consejo bastante plural, amplio, creo que son unos 28. En ese marco, el señor ministro presentó una propuesta del proyecto de ordenanza, que se conoce la 24-2017. Nosotros no pudimos estar presentes allí, pero el presidente de Amprotet, Rafaelito Castillo, planteó que se recibiera y que se le permitiera a las organizaciones conocer la foto. No la presentación que hizo el ministro, que la motivó y tiene todo el derecho para hacerlo. Que nos diera un plazo de 10 días para nosotros, entonces, hacer en nuestras organizaciones un debate. Esto no fue posible, el ministro sometió la propuesta y se aprobó, como siempre ocurre en este y en cualquier otro consejo. Se aprobó. Nosotros, primero los técnicos de educación, hicieron un... porque la ley 4108... Pero, ¿qué fue lo que se aprobó? Se aprobó lo que conocemos como la elaboración de ternas para la selección de los directores distritales y regionales. Eso fue... y hay todo un procedimiento establecido... Antes, ¿cuál era el procedimiento? El procedimiento estaba en que el ministro, por mandato de la ley, podía designar estos funcionarios. Es decir, a través de una orden... Sin concurso, sin nada. Sin ternas, nada. Sí, sí, claro. Entonces, la ternas era un avance en términos democráticos, de oportunidades a la gente, Hidalgo. Nosotros planteamos, y tal... y qué bueno que usted menciona esa parte. Nuestra normativa, lo que es el estatuto, la ley de educación, el pacto, el pacto por la educación... Ustedes estuvieron muy involucrados, establece el fortalecimiento de la carrera docente. En el 5.2, en adelante, hasta el 5.7, habla del fortalecimiento de la carrera docente. El 5.2, punto 1, habla que se va a hacer de manera gradual concurso de oposición para estos puestos. Entonces, ¿cuál es el alegato del sindicato y de otras organizaciones? Primero, que la terna, ustedes saben muy bien, que se presta a una discrecionalidad. Ustedes saben que se conforman... Que nosotros, lo único que no es que estamos opuestos al tema de la terna. Pensamos que el concurso es mucho más abierto, plural, incluso hay una comisión que está en el estatuto del docente, que dice quiénes deben conformarla. El ministro tiene otra comisión. O sea, la posición de ustedes es que no es que usted esté en contra de que se haga una selección, sino que... Vayamos a concurso. No es alguien decidir entre tres, que ya se supone que van a escoger a uno. Claro. Sino que se haga un concurso y el que gane, ganó. No importa. Y ya. Y ya. Exacto. Que el resultado para el ministro colocar la persona sea la calificación. El que arroje el concurso. Claro. Y el concurso, ¿cómo sería? Abierto, de oposición. Bueno, incluso hay unos criterios que debe tener una titulación, unas competencias, unos años en servicio, porque es un puesto directivo. Y nosotros lo que planteamos, la diferencia de fondo en lo que plantea el señor ministro con lo que estamos planteando en el sindicato, es que la terna le van a presentar... Mire, señor ministro, estos son los que... Los tres primeros. Y él tiene, de acuerdo al artículo 9 de la ordenanza, puede decir, bueno, está Juan Bolívar, que es el que mayor calificación obtuvo, está Toribio, que le sigue, y está Eduardo Hidalgo, que está de tercero, y él puede escoger... A Eduardo Hidalgo. A Eduardo Hidalgo. Él puede escoger, no hay una comisión para presentarle la terna. Para presentarle la terna. O sea, hasta ahí llega el trabajo de la comisión. No, no, la selección sigue siendo el dedo. El dedo. Entonces, ¿qué nosotros decimos? El concurso es lo más transparente y lo más democrático, si se quiere, porque ahí, incluso él está diciendo que los que tienen 25 años en servicio no pueden presentarse para la terna. Nosotros decimos que eso es una violación de derechos, porque por la edad no me pueden dejar fuera de una oportunidad de un ascenso en la carrera docente. Pero dice lo siguiente, un profesor de San Cristóbal no puede presentarse para ser parte de esa terna aquí en Santo Domingo. Y en la ley dice que el concurso es abierto. Esto te permite tener una selección lo mejor posible, lo más amplio. Y si yo quiero irme a vivir a Montecriti, yo puedo estar en un cargo en Montecriti. Si es concurso de oposición, con la terna ya te está sacando de esa posibilidad. Entonces, nosotros les decía, le mandamos una comunicación en noviembre pidiendo que reconsiderara ese tema de la terna. Primero, nosotros estamos de acuerdo con concurso. Él dice que es un concurso. Dice él, nosotros decimos, no es un concurso. Pero si los dos actores decimos que estamos hablando el mismo lenguaje, entonces vamos a cambiar la palabra terna y pongamos ahí concurso de oposición abierto. Que todo el que quiera, óigame, todo el que quiera, todo el que esté en el sistema educativo dominicano, que tenga titulación requerida para esos puestos, que debería ser maestría o doctorado o posgrado, al menos cinco años en función. Eso es el límite de 25 años. Es violatorio. ¿A cuánto es que tienen que retirarse a los profesores? A los 30. A los 30. Pero nosotros tenemos, de acuerdo a la ley nuestra, que podemos optar por cinco años más. Adicional. Sí, nos evalúa. Bueno, hay que decir que un profesor promedio hoy día en el sistema educativo debe estar comenzando a los 22, 23 años. Tenemos, sí, sí, promedio. Y 25 más 22 serían 47. Puede ser director departamental hasta los 50, a los 60 también. Y está en su pleno desarrollo intelectual. Claro que sí. Profesor, yo pienso... Ya hace rato que nosotros no calificaríamos ni para director de nada. De escuela. Ni de escuela ni de nada. Pero pueden aportar muchísimo. Entonces estamos separando una gente que se ha formado... Por eso a mí me parece poco, 25 años. Claro, claro. Para un cargo de oposición. Yo aprecio que es difícil, frente a la propuesta o contrapropuesta que ha hecho la ADP, que el ministro mantenga su argumento. Porque ustedes lo que han es superado luna terna para seleccionar por un concurso. Y es difícil, a esta altura del juego, uno oponerse a un concurso. ¿No cree usted que esa propuesta de ADP al final, quizá con alguna matización, finalmente, vamos a decir, si no aceptada, difícilmente puede ser rechazada? Qué buena pregunta, don Toribio. Mire, esa es una comunicación que nosotros entregamos en el día de ayer al señor ministro, donde, justamente, estamos haciendo ese planteamiento. Que vayamos a la mesa del diálogo con la propuesta nuestra, con la propuesta de él, y que podamos llegar a un punto de consenso. Nosotros lo que estamos planteando es que, primero, como está establecida en la normativa, el concurso de oposición, ni siquiera le estamos diciendo que no tiene derecho a designar, tiene derecho. Y me parece que es un paso de avance si él no quiere hacerlo de dedo. Pero al final sigue siendo de dedo. Porque a él le van a seleccionar tres personas por cargo, para que al final él escoja uno. Entonces, el concurso es lo más transparente. Es lo que va a permitir la equidad de todos los actores del sistema educativo. Bueno, sin duda es lo más transparente. Claro. Ahora, lo que no se ha dicho, la idea que yo tenía y lo que había habido, era como que ustedes estaban opuestos a un sistema de, que ustedes querían mantener el viejo sistema. No, 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 porque eso solamente le conviene a un sector. Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, don Toribio, ahí le estamos pidiendo. Y está por escrito esa posición de ustedes. Claro, sí, claro, ayer. Esta es la tercera comunicación que nosotros enviamos. La primera, en noviembre, la mandó Amprotet. Y ya ustedes plantearon el apoyo al concurso. Claro, y lo hemos hecho público. Y el día 2 de enero mandamos la segunda comunicación. Y esta es la tercera, que justamente le estamos haciendo la propuesta que usted me ha formulado la pregunta. Nosotros en particular. Por favor. Una pregunta adicional, otro aspecto. La evaluación de los docentes. Ah, sí. ¿En qué ha quedado ese proceso? ¿Cómo va ese proceso? ¿Todavía no se ha concluido? No, no, no ha concluido. No, no ha concluido. Hay unos maestros y maestras, directores de escuelas, que tienen pendiente la aplicación de uno o dos instrumentos. Esto está el compromiso que en el mes de febrero, antes del 25 de marzo, concluir ese proceso. Los primeros resultados que fueron presentados en el día de ayer muestran, digamos, que hay dos extremos. Hay un grupo que ha quedado en la escala mayor, que es excelente, equivalente a un 4%. Y la otra escala, la inferior, que es mejorable, ha quedado un 19. Ahí tenemos, entonces, en el centro, una, digamos, una población muy importante que ha quedado entre bueno y excelente. O bueno y muy bueno. Pero a mí me sorprendió la proporción que quedó. Claro. El mejorable, el promedio fue, ¿cuánto? 19%. A mí me parece que eso estaba, pero, mucho más de lo que yo quería. Claro, se esperaba. Cuando uno ve los concursos para ingresar a la carrera, como a los abogados para la carrera del Ministerio Público, de la Judicatura, que es que una proporción muy alta no califica. Igual pasa con nosotros. Lo que pasa es que acá, toda esta población ha sido sometida a una formación intensa. Sí, eso quiere decir que se ha avanzado la formación. Claro, claro. Sí, el proceso de evaluación ha sido riguroso. Claro, sí. Porque la otra cosa es que haya sido muy superficial y todo el mundo pasa. No, no, ahí hay un personal. Bueno, don Leo Valerio, ojalá ustedes lo invitaran. Nosotros lo hemos invitado y hemos hablado con él. Él ha sido aquí. Es un... Es una persona de primera categoría profesional. Claro. Y de una alta responsabilidad. Y ética. Claro. Sí, sí, sí. Y de una persona de un concepto ético de la vida. Y ellos quedaron, la institución que él dirigió fue la responsable de todo el proceso. Y seleccionaron un personal que no teníamos nosotros conocimiento de quiénes eran. Eso le da confiabilidad al proceso. O sea, que ustedes no manipularon eso. No, no, no. Ni... Como ustedes son muy poderosos, la ADP. Que yo le digo, sí, pero también colaboramos para que esto salga bien. Para que, por ejemplo, voces como ustedes tengan la confianza de que esto no fue manipulado. Les digo algo. Nosotros ni los instrumentos que se aplicaron lo conocíamos. Ni eso. Claro, hay un asesor que viene de la organización de estados... Iberoamericanos. Iberoamericanos. Que todo el mundo puso un gran esfuerzo, incluyendo los maestros y las maestras. Yo quiero, ya que usted toca el tema de concurso en otras carreras, volver al tema. Fíjese que en el pacto, usted lo leyó, ¿verdad? Sí. Dice, fortalecer la carrera docente. Sí, claro. La posición de la ADP es por la carrera docente. Para evitar lo que usted estaba diciendo, que entre en todo. Si le vayamos a un concurso, lo primero que empezamos a ir a concurso fueron los profesores en el 2005. Bueno, hay un televidente que manda esta nota. Dice que el tema es consecuencia del concurso, la terna. O sea, que no es que no va a haber concurso, que va a haber un concurso. Esa es la confusión que tiene la población. Ajá. No hay concurso. ¿Cómo que no? No, no. La terna no es un concurso y los tres primeros que se lo van a presentar. No, 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 hermano, no. ¿Cómo que no? Hay una página, yo me inscribo, hay una comisión, incluso hay gente que ya no aplica, que ya ellos lo han descartado. Oiga lo que estoy diciendo. Luego esas personas, ellos van a conformar esas ternas. Me imagino que habrá una entrevista, etcétera, pero eso no es concurso. El concurso es, como dice usted, que uno de Montecristi quiera optar por una plaza en San Cristóbal, porque, bueno, va a vivir en San Cristóbal. O porque es de San Cristóbal y vivía en Montecristi y quiere volver a terminar su vida allí en San Cristóbal. Y se va a someter a un proceso de pruebas, de conocimientos, psicológicas, y también te van a entrevistar. Eso es lo que nosotros entendemos por concurso. La terna es eso. Tres personas que esa comisión va a seleccionar. Pero hasta ahora yo creía que la terna salía de un concurso. No, no, no. Había un proceso en que esa comisión tenía en cuenta, por ejemplo, la presentación del expediente. Su currículum. Su currículum, evaluaciones que le han hecho. Es decir, algo que evidenciara competencia. Claro. Y entonces, en base a eso, entonces se conformaba la terna. Por ejemplo, estos resultados de la evaluación ellos deben tomar en cuenta. Exacto. Pero eso no es en sí el concurso. Eso son como una serie de indicadores que ellos van a ir cotejando para conformar esa terna. Fíjese, los profesores empezaron en el 2005 con el concurso. Con el concurso. Con Doña Milagro se arrancó en el 2003. Pero donde se le dio como mucha fuerza fue a partir del 2005. De ahí hacia atrás, o del 2003 hacia atrás, los profesores no iban a concurso. Entonces, vamos a conformar a terna. Vamos a salir de ellos para conformar a terna. Hay que seguir. Entonces, además, se pidió que de igual manera que hay para terna, para los profesores, también para el sector administrativo. Claro. Luego fueron los directores de escuelas, que son funcionarios docentes, como son los regionales y digitales. Pero a mí me sorprende porque educa una institución que a nosotros no merece mucha consideración. Y a mí también. Y sin embargo, ha apoyado la propuesta del ministro. Claro, porque hay una confusión, don Bolívar. Pero ellos no pueden estar confundidos porque ellos sí están ahí adentro. Ese es lo que a nosotros nos llama la atención porque son gente brillantes. Por ejemplo, educa es una institución que trabaja el tema y que tiene gente talentosa. Hoy aquí no ha dormido con educa por 20, por 30 años. Claro, entonces yo no entiendo si la ley, si en el pacto nos habla de concurso de oposición porque tenemos este invento. Realmente esto es un invento. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Aquí hay varios organismos que tienen consejo y esos consejos se conforman con ternas. Pero la terna, hay una discreción. Eso lo sabe la población. Colocan una persona y ponen dos de relleno. Pero ya se sabe quién es que van a poner. Esto es una situación que a la educación no le hace bien. Por eso nosotros quisiéramos que el señor Andrés Navarro valore la comunicación que en el día de ayer depositamos en su despacho porque ahí no hay bulla. Ahí es lo que le estamos diciendo. Vamos a cambiar el título a la ordenanza. Vamos a ponerle concurso de oposición para la selección de los directores distritales y regionales. Y coloquemos la comisión que dice el estatuto del docente. Al final no habrá ni vencidos ni vencedores. Habrá un ganador, claro, que es el sistema educativo dominicano. Y, naturalmente, las instituciones como la ADP, ANPROTEP, el propio ministerio, la propia EDUCA y otras instituciones que tienen que ver con el tema, pues vamos a estar felices y contentos porque todos queremos concurso. Profesor, en la negociación que supone esta carta, se puede negociar o ya se retiró una oposición que se había externado por parte de ADP. Y es que, si no hay vacante, ¿por qué hacer un proceso de selección? Si ustedes admiten el concurso, también que los que, no es solamente para los vacantes, sino para todos los casos. Nosotros estamos dispuestos y el ánimo de discutirlo todo, de discutirlo todo, de reconocerle lo que legalmente a él le corresponde y que nos vayamos al concurso. En el pacto que firmamos todos, habla de manera progresiva. Pero, bien, los funcionarios actuales, él los puede evaluar, que está contemplado, y de acuerdo a esa evaluación, lo puede remover, los puede ratificar, o lo que él decida. Nosotros estamos abiertos. Ahora, el tiempo se nos acaba. Como se acaba el tiempo aquí en el programa, nosotros esperamos, señor ministro, que usted nos dé una respuesta para que las partes terminemos esta fiesta en paz, porque nosotros no quisiéramos, bajo concepto ninguno, afectar el desarrollo del año escolar. Bueno. En ese ánimo que va a la carta. Pues hay que agradecerle muchísimo a Eduardo Hidalgo, el profesor Hidalgo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, por su compañía de esta mañana, por habernos ayudado a entender la posición de la ADP sobre el problema de la designación de los directores de distritos, básicamente. Y regionales. Y regionales. Y regionales, de educación. Muchísimas gracias y te deseamos éxitos a lo largo de este año. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles, aquí en Uno Más Uno. Nos vemos mañana a partir de las seis. ¡Gracias!